El recuerdo perdura Enseña, motiva e inspira a ser cada día mejor a ser humano Cuando esa persona se trata de un sacerdote Estás convencido que por tu vida pasó un santo Pasó Cristo mismo Eso fue y seguirá siendo don Juan Antonio Gil para nosotros Un sacerdote sencillo, cercano y sobre todo una gran muestra de humanidad Un pastor de almas, siempre buscando convertir personas hacia Dios Un amigo, donde siempre se encontraba una sonrisa y un abrazo reconfortante Un hombre agradecido, que sabía que es de cristiano siempre agradecer Un padre amoroso, en donde siempre podías volver y salir reconfortado Un hermano, con el que siempre se podía contar Quien siempre tenía una palabra certera Alguien que supo reconocer su misión en este mundo Y la vivió a plenitud Es sagrado Sagrado significa que pertenece a Dios Un sacerdote por el hecho de sacramento del orden Por el Espíritu Santo es sagrado ¿Eso qué significa? Que el Espíritu Santo lo ha convertido en pertenencia de Dios Dios, soy su pertenencia Le pertenezco Y le pertenezco toda la vida Sacerdos in eternum En el cielo se sabrá, también en el infierno Quien es cura y quien no Nuestra alma queda marcada para siempre No se puede dejar de ser cura No se puede dejar de ser cura